Hola muy buenos días en este miércoles Estamos despertando aquí en Tres Palos Miércoles pues triste Y alegre Triste pues por la pérdida De la señora Vicenta Que ahí precisamente la van a sepultar Y pues hacer un recorrido En este miércoles tranquilo de Tres Palos Proyectando estas imágenes para Pues para el mundo entero Para los paisanos que viven en la Unión Americana Siempre están pendientes a estos videos Es una mañana muy tranquila Miércoles hay movimiento en la plaza, en el mercado Y vamos a llevar estas imágenes para todos ustedes Deseándole con el cariño de siempre Que se la pasen bien, a todo dar A pesar de los pesares Si Es lamentable Pero pues La vida sigue Tenemos que continuar Ok A todos Un abrazo fraternal Y sincero Hola tío Pues aquí estamos En En la calle de De la ceiba Donde hay más afluencia De personas Vemos las aguas frescas Que están Ahorita A nuestra disposición También tenemos Pollo asado Hola buenos días Como estas Bien Pues ahí esta el espagueti Listo para Para comernos ese pollito Que esta ahí asado Como lo gustó jefa Como gustó el pollo Asado Asado nada más No le echo chilito Y adobo Adobo Orale Un miércoles Los de tianguis Quiero suponer Hay mucha gente Muchos colores Eso es Alegran la vista Es un miércoles Tranquilos Saludando Vamos a reproducir Estas imágenes En este miércoles En tres palos Así se la vive Tres palos En este miércoles Vamos a dejar Que este día Sea el mejor día De nuestra vida Que siga fluyendo Como Dios Lo ha marcado Como Dios Lo ha tenido dispuesto Pidiéndole siempre A Dios Esa fortaleza Ese entusiasmo Para seguir Luchando en la vida Sí Bueno aquí estamos Ante la relleniza De este miércoles Se le antoja El gusto De tres palos Pues ahí está Para que vengan En este miércoles Saludos A los paisanos De acá De tres palos Tiene familia Muchos Pues ahí está El saludo De la señora Juana La encargada Oficial del relleno De aquí En tres palos Pues ahí está Suculento Delicioso Listo para Llevárselo Al paladar En este miércoles Tranquilo Aquí en tres palos Pásasela bien Estamos Este En lo que es El mercado De tres palos Vamos a Poner todo De nuestra parte Vamos a echarle Todas las vibras Del mundo Para que todo Salga bien En este día Dándole gracias A Dios Por este nuevo Amanecer A ver Por acá Muchos saludos De aquí A Tres palos Porque no se ve bien Aquí está Para todas las paisadas Y las amistades Y toda la familia Que tenemos allá Gracias Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Bye Ok Bye Aquí estamos Este Mi sobrino Julio César Trabajando Hijo Contentos En tres palos El pueblo Y la ilusión Ah Caray Pues ahí está La gente Trabajadora Bonita De tres palos Están mandando Saludos Para todos Los paisanos ¿Usted quiere Mandar saludo? Sí Ahí va Para cualquiera Para todos Tiene un familiar Allá Adelante Para Luisa Dice que Galeana Galeana Adelante ¿Y cómo están aquí En tres palos ¿Están bien o están mal? Está bien Todo tranquilo ¿No? Bueno Pues ahí está la gente Trabajadora De mi pueblo Gente que se puede doblar Pero nunca romper Saludos Saludos Gracias a todos